iba a dejar de ser una pérdida patrimonial para los venezolanos, el tema de este avión. Fue una pérdida patrimonial para los venezolanos y eso a mí no me agrada en modo alguno que Venezuela tenga pérdidas patrimoniales, no me agrada en modo alguno. Lo del otro avión, el que se llevaron para... de República Dominicana, también violó las sanciones, pero no era un avión del gobierno venezolano. Probablemente fue comprado con dinero público venezolano, que es otra cosa, pero no era un avión que le perteneciera legalmente al gobierno venezolano. Por lo tanto, mis queridos amigos, ¿qué puedo yo decir acá con respecto a esto? Bueno, que ha sido una pérdida patrimonial para Venezuela, tampoco creo que... tratar de meter preso a estos señores. Ayer leía un poco, Argentina es un país que tiene en su constitución jurisdicción internacional. No todos los países del mundo tienen jurisdicción internacional sobre hechos ocurridos en otros países. De hecho, leí ayer, permítanme hacerles un comentario, porque hay un señor que seguramente ustedes ven con frecuencia en los medios de comunicación. El señor se llama Carlos Versaín, está en la ciudad de Miami. Ese señor fue ministro de la defensa en Bolivia cuando era presidente Álvaro Sánchez de Lozada. El señor Versaín tuvo, y el señor Álvaro Sánchez de Lozada, ellos fueron juzgados, pero tuvieron un juicio civil, no un juicio penal. No le permitieron a los... o no hubo interés en las personas que hicieron la demanda, pero tuvieron un juicio penal por violación de los derechos humanos, crímenes cometidos en el gobierno, y fueron condenados. Pero como era un juicio civil, fueron condenados a pagar 10 millones de dólares a la familia de los bolivianos que fueron masacrados por un gobierno sin duda criminal que fue el gobierno de Álvaro Sánchez de Lozada. Hoy el señor... ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? El señor Versaín es un gran analista. Es un gran analista sobre temas democráticos, pero metió la mano cuando no la debió haber metido cuando era ministro de la Defensa de Argentina. Me dice Alfonso Bracho, Juan, disculpa, yo no sé filosofar, ningún en Argentina, los poderes públicos son autónomos. Sí, son autónomos, estoy bien, mi querido amigo. Pero vea, decía el libertador Bolívar, todo lo que se destruye, lo que se destruye es inútil a todos. Yo creo que esa frase del libertador Bolívar es una frase valiosísima. Lo que se destruye... ¿En qué terminó el avión? El avión terminó desguasado. Lo destruyeron en Estados Unidos. Lo hubiesen guardado. A cuenta de... Y darle mantenimiento a cuenta de los reales que están congelados en Venezuela y dejarlo para cuando hubiera un gobierno democrático en Venezuela. ¿Por qué? Porque ese dinero con lo que se compró era el dinero de todos nosotros, usado malamente por los señores del gobierno. Sí. Es como decir que Inglaterra decida quedarse con las 300 toneladas de oro porque esas corresponden a un gobierno maluco. Entonces, no, vamos a destruir el oro. Vamos a destruir el oro. No, no, no. Eso no. Eso es de los venezolanos. Eso corresponde a los venezolanos. Y esas cosas deben ser por lo menos protegidas para que en algún momento regresen a servir al país, para que regresen a servir al país. Entonces, esta es mi opinión al respecto. Todo lo que se destruye, mis queridos amigos, todo lo que se destruye es inútil. Pero leo la nota. El fiscal Tarek William Saab, diría yo, el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente y al mismo tiempo el fiscal con plazo vencido. El fiscal Tarek William Saab anunció el día de ayer que solicitó órdenes de arresto contra otros 11 funcionarios del gobierno de Argentina, a quienes el Ministerio Público relaciona con el robo del avión venezolano iraní de la empresa de transporte de aerocargo del sur, en Trasur, filial estatal de la venezolana Conviasa, que fue retenido en Argentina en junio del 2022. Las solicitudes de aprehensión se basan en robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronaves y asociación para delinquir, dijo el señor fiscal nombrado por la Asamblea Nacional y de plazo vencido. Y de plazo vencido. Acá tenemos, bueno, Israel comenzó la ofensiva terrestre en el sur del Líbano mientras sigue el bombardeo. Ustedes dirán, ¿qué nos interesa eso que está ocurriendo por allá tan lejos? Bueno, hay gente que está a favor de Israel, hay gente que está a favor de Palestina y les interesa. A nosotros, a los venezolanos, directamente nos afecta, ¿en qué nos afecta? El tema petrolera. Mientras más problemas hayan en todos esos estrechos que son los corredores, llamados corredores energéticos, por donde sale tanto petróleo y que los cutíes están allí disparando para impedir que los barcos con petróleo pasen. Entonces, entonces, los mensajes los vamos a leer ahora, mis queridos hermanos, mis queridos hermanos. Entonces, pero si esto genera presión sobre el petróleo, sobre el petróleo, sobre precios petroleros, al generar presión sobre precios petroleros, el petróleo venezolano se vuelve cada vez más atractivo o cada vez Estados Unidos necesita más. Ayer les decía, yo hice un comentario al mediodía sobre la entrevista que tuvo mi buen amigo Vladimir Villegas. No es amigo mío, pero respeto mucho ese periodista que es Vladimir Villegas con el señor Leonardo Buniak, economista. El señor dijo, mira, Estados Unidos está cambiando. Estados Unidos produce, hago una parte, produce 13 millones de barriles de petróleo al día, pero consume 19 millones. O sea, todavía tiene que importar 6 millones de barriles más. ¿De dónde quieren importar ellos esos millones de barriles? De varios sitios. ¿De dónde resulte barato? Uno, fletes baratos, transformación barata. Dos, ¿dónde flete barato y transformación barata? Surinam, Guyana y Venezuela. Entonces, mientras el interés de los norteamericanos vaya en esa dirección, pues a los norteamericanos les va a ser más difícil sancionar el petróleo venezolano porque lo necesitan, porque ellos necesitan diariamente, diariamente 6 millones de barriles de petróleo. Ellos tienen como, como a Canadá, como quizás el primer proveedor, Canadá produce arena bituminosa que es un poco más pesado que la franja petrolífera del Orinoco o mucho más pesado que la franja. Es arena a la cual hay que separarle el petróleo. Es arena, son montones de arena, montañas de arena a la cual hay que separarles el petróleo. México ya dejó de ser importante petroleramente, México decayó tremendamente y estaba viendo unas notas importantes. Estados Unidos tiene petróleo aproximadamente para 5 años más, lo cual hace a Venezuela muy atractiva. Porque si ellos dejan de producir petróleo en 5 años, al volumen que lo están produciendo, el petróleo todo de esquisto, casi todo, pues van a tener que mirar para el país que tiene petróleo para 200 años al nivel de producción que tiene actualmente, que es Venezuela. Entonces, los intereses de Estados Unidos sobre Venezuela van a ser cada, cada vez mayores. De eso no tengan ustedes, mis queridos amigos, pero ninguna duda, ninguna, ninguna duda que vamos a tener que el petróleo venezolano va a ser más, más importante para, para la, para el, para los Estados Unidos de América. Entonces, o van a querer un gobierno democrático que les pueda vender petróleo con confianza y con seguridad, o van a negociar con el gobierno que esté para que les dé petróleo con seguridad. Yasmín, regresaste. Tengo un problema. No puedo sacar audio porque se me mete el doble sonido. Se llena esto de ruido y, y no me deja trabajar. Quisiera ver si tú me das una recomendación por el privado porque tenía algunos audios que colocar, pero, y yo probé el sistema temprano, ¿no? Pues me paré muy temprano, lo probé, pero no pude, no pude, es modo alguno hacerlo. Bueno, Nicolás Maduro ahora es vidente. María Corina se va para Nueva York, dice Maduro. María Corina se va del país. El señor presidente de la República tiene en sus, en sus. Entonces, si lee, lee la pasta con caraota, lee la borra del café, lee las runas, si le gusta el taroc. No sé qué lee el presidente de la República, pero, en todo caso, él ha dicho que María Corina se va, se va de Venezuela, que se va de Venezuela y se va a vivir a Nueva York. María Corina Machado sobre el muchacho preso en Lara. Su mamá está desesperada por tenerlo de vuelta, vuelta. Muy bien, me dice Yasmín. Vamos a hacerlo, a ver si podemos cambiar de cámara. Voy a hacer un pequeño cambio con usted. Me ayuda a poder hacer lo que quiero hacer, que es poder mostrar los audios, lo que tengo acá. Voy a colocar el altavoz, a ver si me deja. No produjo sonido. Todo ha funcionado bien. Eso me va a permitir ir. Muy bien. ¿M Gracias.